¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la aula virtual Unignova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de álgebra, grado sexto y primaria, tema radicación 3. Bien, comenzamos con la pregunta número, a ver, número 1 dice, determine el valor de Q, ¿correcto? A ver, ¿cómo resolvemos este? A ver, vamos a decir, Q es igual, a ver, toda esta expresión sería igual al siguiente. Mira, fíjate aquí, 2 por 2, 4, ¿sí o no? Se multiplica X elevado a 40, multiplicado, aquí lo mismo, vamos a hacer 3 por 4, 12 elevado a 36, ¿correcto? Sacamos allí, cuarta, cuarta, cuarta de 40 es 10, ¿cierto? 12 ava, 12 ava de 36 es 3. Muy bien, aquí te va a quedar, Q es igual a X sobre 10, o perdón, X elevado a 10, multiplicado por X elevado al cubo, ¿correcto? Producto de bases iguales, exponentes de suman, ¿sí o no? Claro que sí. 10 más 3, ¿cuánto es? 10 más 3 es igual a 13. Muy bien, esa sería la respuesta entonces en la pregunta número 1, ¿sí o no? Facilísimo. Vamos a la pregunta número 6, dice, determine el valor de A. Muy bien, decimos aquí, A es igual, al igual que hicimos arriba, 2 por 5, ¿cuánto es? 10, 3 elevado a 30, muy bien, más, ¿cuánto? Raíz, a ver, 5 por 2, aquí sería 10, 12 elevado a 20, ¿menos cuánto? 10 elevado a 0, ¿correcto? Muy bien, a ver, sacamos tercia aquí, o perdón, sacamos décima, ¿no? Décima, décima de 30, ¿cuánto es? Es 3, décima, décima de 20, es 2, correcto, decimos aquí luego, A es igual, a ver, 3 elevado al cubo, más 2 elevado al cuadrado, menos todo número elevado a 1, perdón, todo número elevado a 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, aquí te va a salir, 3 al cubo, ¿cuánto es? 27, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 4, y restamos 1, 27 menos 3, ¿cuánto es? Perdón, más 3, ¿no? Aquí sería, a ver, 27 más 4 es 31, ¿correcto? 31 menos 1 es 30, por lo tanto, el valor de A es igual a 30, ¿correcto? Esa sería la respuesta de la pregunta número 6. Pasamos a la pregunta 8, dice, determine el valor de P, muy bien, producto de bases igual a ese exponente de suma, ¿cierto? Entonces P es igual, aquí colocamos la raíz, bien, a ver, aquí sería 3 por 4, 12, X, fíjate acá, 12 más 13 más 23, ¿cuánto sale? A 25 más 23, sería 48, ¿sí o no? Claro que sí, 48. ¿Por qué coloco 48? Ya sabes, producto de bases iguales, exponentes se suman, aquí las bases son iguales, por lo tanto, los exponentes tenemos que sumarlos, ¿correcto? Por eso, al sumar me da 48. Muy bien, y luego vamos a dividir, ¿entre cuánto? Entre X, ¿correcto? Y aquí podemos sacar 12 avas, ¿sí o no? 12 avas, 12 avas de 48, ¿cuánto es? Es 4, ¿sí o no? Claro que sí, es 4. Muy bien, entonces aquí te va a quedar P es igual, X elevado a la cuarta, ¿sí? O en este caso al exponente 4, dividido entre X, ¿correcto? Observa, mira, división de bases iguales, el exponente se restacionó, claro que sí, o sea que 4 menos 1. El exponente aquí es 1, no hay nada, se sobreentiende que es 1, ¿correcto? X, 4 menos 1, ¿cuánto es? Es 3, ¿correcto? Esa sería la respuesta en la pregunta número 8. Pasamos a la pregunta 11. Dice, determine el valor de M. Muy bien, tenemos ahí, M es igual a la suma de esta expresión y está dividido, ¿cierto? Muy bien. A ver, decimos M, señores, M es igual, vamos a colocar aquí, a ver, raíz, ¿cierto? Raíz de qué? 4 por 4 es 16, ¿cierto? 2 elevado a 32, ¿correcto? Más, aquí colocamos, fíjate, a ver, perdón, 3 por 9, aquí sería 27, ¿sí o no? Claro que sí, 27, 3 elevado a 81, ¿muy bien? ¿Todo dividido entre cuánto? Todo dividido entre, a ver, fíjate, aquí vas eliminando, mira, raíz 27 y el exponente 27, ¿se elimina, sí o no? Te queda 31 nada más, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, y aquí vamos cancelando, mira, 16 ava, 16 ava de 32, ¿cuánto es? ¿Sería 12 o no? 2 por 16 es 32, 27 ava, 27 ava de 81, ¿cuánto es? 13 o no, claro que sí, 3, 3 por 27 es igual a 81, ¿correcto? Aquí salía 3, por lo tanto, m te va a salir aquí, hay 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cubo dividido entre 31, ¿correcto? Y aquí vamos a seguir operando, m, señores, es igual a 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 más 3 al cubo, 27, ¿cierto? Dividido entre 31, luego m es igual a 27 más 4, ¿cuánto es? ¿no es 31? Claro que sí, y fíjense aquí, mira, 31 entre 31, ¿cuánto es? Un palito, ¿cierto? Ahí está, eso sería la respuesta en la pregunta número 11.